El director mexicano Alejandro González Iñárritu presidirá el jurado de la 72 edición del Festival de Cine de Kanske. Se celebrará en mayo. Con ello, Iñárritu se convertirá en el primer mexicano encargado con esta tarea, es un cineasta audaz, lleno de sorpresas y un artista de su tiempo, dijo el presidente del festival, Pierre Lescour, al anunciar su nombramiento. A través de su cuenta de Twitter el festival escribió que daba la bienvenida al cineasta mexicano. Por su parte, Iñárritu dijo que, es un verdadero placer y una responsabilidad que asumo con pasión y devoción. El Festival de Kanske, agregó, es el corazón del cine mundial, entre sus numerosos galardones, Iñárritu cuenta con dos Oscar a mejor director por The Revenant 2016 y por Birdman 2015. ¡Suscríbete al canal!